El balance es altamente positivo, cerramos con un día de la provincia muy emotivo, muy interesante por las exposiciones que se hicieron, la verdad que estoy contento y con respecto al stand, bueno también, no tengo nada que decir, estoy muy contento. Algunas cosas tenemos que rever de la editora, la experiencia que hemos reunido y lo que hemos hablado con otras provincias nos plantea esa pregunta sobre cómo mejorar el papel que realiza la editora en la promoción de la cultura de Tierra del Fuego, pero bueno, me parece que en virtud de las circunstancias en las cuales estuvo trabajando, el resultado es altamente positivo, los autores de Tierra del Fuego tuvieron a su disposición el stand, se hicieron presentaciones dentro del stand, así que contento, la verdad muy contento, creo que ya tenemos que ponernos a pensar en todo lo que podemos mejorar para la próxima edición porque vamos a seguir estando presentes, así que realmente me voy muy entusiasmado porque el esfuerzo que se hizo valió la pena, rindió sus frutos y bueno, ahora a empezar a trabajar para la próxima edición. Es muy satisfactorio, por lo que me cuentan los chicos que estuvieron durante todo el tiempo que estuvo abierta la muestra, mucho interés, mucha ansiedad de la gente por conocer algo más y bueno, esto nos pone en que estamos en el camino correcto, que nuestro objetivo de difundir el quehacer Antártico da sus frutos, es bien recepcionado por la gente y bueno, continuaremos trabajando en este sentido para hacer conocer lo nuestro. Realmente el stand de la provincia de Tierra del Fuego, muy bien presentado, hoy fue el día de la provincia, así que tuvimos unas charlas presentando las últimas publicaciones, realmente algunas cuestiones novedosas, los autores muy comprometidos con toda la tarea que hacen día a día y que se representan a través de sus producciones, la editorial cultural como siempre en primer lugar, apoyando a nuestros escritores y a todos los que tienen proyectos de interés para todos los fueguinos y bueno, realmente vale la pena recorrer este espacio.